Tienes que hacer un hueco en tu casa porque esto es el cruce del maño y tenemos, han dicho, un agujero, bueno, mínimo dos metros para que veas. Así que igual voy con mi padre, ¿eh? Y mi tío. Mirad cómo se ha quedado todo, hay un montón de coches destrozados. Increíble. Y es hoy la carretera para Orishwain.